Hola Youtubers, regresamos con un nuevo capítulo de Fade Tales, el día de hoy tenemos el capítulo 515 titulado Tú eres yo y yo soy tú, en el cual podemos presenciar una portada con un fondo nevado y a Natsu caminando en el entorno, sin más preámbulos comenzamos, primeramente nos dan a conocer al padre de Erz, quien era el general de un país, cuyo matrimonio con Ailin era meramente político con el fin de evitar las guerras entre ambos países, el acompañó a Ailin cuando Belserion murió, sin embargo dentro de esta misma escena ella hace mención que Agnologia llegó para darle fin a la guerra, sin embargo el único vencedor fue Agnologia, pues la cantidad de cadáveres era absurda y una burla, una semana después del término de la guerra Eilin se encontraba en un aprieto, pues los síntomas de la draconización eran evidentes, pues ya abarcaban la mitad de su rostro, esto le valió que fuera considerada un monstruo y amenazada por su propio esposo, quien no tenía ningún sentimiento hacia ella debido a que solo era un matrimonio político, ella le implora que pare, que ella lleva dentro de sida a su hijo, pero este le dice que él no puede tener un hijo con un monstruo, por lo que la encierra en la mazmorra más profunda en donde solo la humillación y abusos eran cosas diarias. Conforme pasaban los días, la draconización empeoró al punto de que solo una parte de ella era humana, pues lo demás ya estaba cubierto por escamas, sin embargo ella si deseaba dar a luz a su hijo, por lo que a pesar de todo lo protegía, sin embargo el padre de Elsa le dice que su ejecución ya fue decidida y ella le implora que espere a que de a luz, sin embargo este aclama que ella no tiene ningún bebé, que es imposible que sea su hijo, debido a que ya tendría en gestación 3 años. Eileen le dice que encantó a la criatura para que se detuviera su sentimiento durante la guerra y no traerlo en tiempos difíciles. Este desespera, pues cree que está mintiendo y arremete contra ella, tratando de abrirle el vientre para demostrarle que ahí no hay nada, dando explicación a la cicatriz de Eileen. Esto no solo hace que la draconización termine y ella se convierta en un dragón, dando lugar a que elimine todo a su paso, incluyendo a su esposo, pero ella estaba desesperada, ella no quería tener ese cuerpo de dragón, ella quería regresar a la normalidad, pero no encontró manera de hacerlo, y así pasaron cientos de años, durante este tiempo Elsa aún estaba dentro de ella. Es en una montaña alejada, donde nadie osaba entrar, que ella siguió intentando regresar a la normalidad, pero sin éxito, hasta que un día se tocó con Seref, quien no solo la reconoció como humana, sino que le devolvió la forma que tanto deseaba. Seref, le comentó que solo en la apariencia de su humana, pues ella ya perdió su humanidad hace mucho, y esto lo comprobó al tratar de dar bocado, siendo que nada tenía sabor para ella, no podía dormir, se empezaba a volver loca. Sin embargo, ella quería dar a luz a su bebé humano, pero una idea apareció en su mente, ese bebé es una nueva vida, es un nuevo cuerpo, es justo lo que necesitaba, y con ello trató de traspasarse a sí misma dentro del bebé. Al ver que no había éxito, ella no tuvo misericordia del bebé, y lo tiró cerca de un pueblucho de Quinta, pero Elsa le agradece esto, debido a que si no hubiera sido así, no hubiera conocido a su verdadera familia. Y con ello termina el capítulo, sin embargo continuaremos con la teoría. Este capítulo explica varias cosas, como el porqué de la respuesta de Ilin, de que tú eres yo y yo soy tú, y las cicatrices subientes. Sin embargo, no nos explica cómo murió el serio, debido a que se menciona que Agnologia llegó para terminar la guerra, pero no indican si éste lo mató, dejando así una buena incógnita. También, se ve que al salir Ilin en su forma de dragón, quema todo a su paso. Esto podría excitear la muerte de los padres de Nats, pero se necesita un poco más de flashback para poder saberlo. Y por último, Seref, la transformó en humana, sin siquiera decirle de los efectos secundarios que esto le traería. Esto nos dice, que Seref actuaba de forma egoísta como siempre, pero también, se supone que en ese tiempo, él estaba dormido, y fue hasta que se tocó con Natsu en la isla Tenro, que despertó, dando lugar a más preguntas. Y pues hasta aquí el video, recuerda que si te gustó no olvides darle me gusta, compartir, y si aún no los he hecho, suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!